Hoy precisamente estamos efectuando el lanzamiento de nuestras fiestas patronales unas fiestas que vamos a contar con unos espectáculos culturales, folclóricos, deportivos que vamos a encontrar con la presencia de grandes artistas también de la música vellanata en nuestro departamento y esperamos que nos puedan acompañar en las mismas Bueno, en materia económica significa también el apoyo a todo ese sector comercial de nuestro municipio que se va a ver beneficiado con todas las personas que van a llegar a disfrutar de la fiesta la reactivación de la economía, la oportunidad para que muchas personas del sector es vulnerables puedan vender sus productos, puedan comercializar y puedan también disfrutar de esta fiesta Nosotros hemos venido efectuando una serie de consejos de gestión de riesgo en donde hemos tomado unas medidas preventivas solicitamos a los miembros organizadores de la Corraleja tener unas garantías especiales para la realización de la misma y vamos a tomar todas las medidas de seguridad, se va a entregar la Corraleja con muchos días de anticipación Los Tacistas es un gremio muy importante de nuestro municipio y que aporta mucho no solo al tema de transporte sino al tema ambiental y ellos son declarados, San Juan Bosco ha sido su patrono y nos van a acompañar en una serie de actividades culturales en una serie de actividades deportivas como carrera ciclotarse Declarados de nuestro patrono van a estar acompañándonos en una procesión también donde serán protagonistas especiales ¡Gracias!